Ahí como que no tiene uno que se para correctamente para hacer algo bueno. La inestabilidad en el vecino país de Haití, donde muchas ciudades viven bajo el control de bandas armadas, preocupa a estos ciudadanos que no confían en que el gobierno tenga intenciones de mejorar la calidad de vida de su población. El problema que hay, hay quejas, gritando todos los días, haciendo disparate, pero no hay ni uno que se para correctamente para decir que ese se va a parar, ese se va a parar. Bueno, mientras que no se meten otras naciones para ayudarle, no hay nada. Me preocupa, ¿verdad? Pero ¿qué puede hacer? No puede hacer nada. Porque la autoridad que tiene que hacer el posible, no lo haga. Las protestas se agudizaron con el pedimento de la renuncia del primer ministro del vecino país, Ariel Henry, en medio de la crisis de esa nación que empeora los niveles de pobreza. Nadie piensa cómo resolver. El señor arriba no me puede resolver. Para mí, no me puede resolver la cosa. Ellos mismos son los mismos delincuencias, los mismos que los puse la delincuencias acabando con el país.